El final se atenta ya, lo no sé, serenamente, y a ver, yo soy así, se lo diré, serenamente. Vivir la inmensidad, sin conocer a las fronteras, descubrir sin descansar a mi manera. Jamás tuve un amor, que para mí fuera importante, corté solo la flor, y lo mejor de cada instante, viajé y disfruté. No sé si más, que otro cualquiera, si bien, todo eso fue, a mi manera. Tal vez lloré, o tal vez reír, tal vez caer, o tal vez perdí, y ahora sé que estoy feliz. Que si lloré, cambiándome, puedo seguir hasta el final, a mi manera. Quizás, también dudé, cuando yo más me divertía, quizás, yo desprefié, aquello que no comprendía. Hoy sé, hoy sé, que al fin me fui, y quiero ser como era, y así, logré vivir, a mi manera. Porque sabrás, que un hombre así, todo será, con su vida. No hay nada, ni que decir, no hay que llorar, ni que asistir. Voy a seguir, hasta el final, a mi manera. A mi manera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!